La construcción de paz requiere... El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció el lunes la captura de Seussis Hernández, conocido como Jesús Santrich, uno de los negociadores de la exguerrilla FARC, quien es requerido en Estados Unidos por narcotráfico. Si cumplido el debido proceso y con pruebas irrefutables, pruebas irrefutables, hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla. El fiscal general Néstor Humberto Martínez detalló que Santrich es buscado por Interpol debido a su presunta participación en el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, tras el pacto de paz negociado entre las FARC y el gobierno colombiano. Según el acuerdo que permitió el desarme de unos 7.000 excombatientes, ningún exguerrillero puede ser entregado a Estados Unidos por narcotráfico, siempre y cuando hayan renunciado a dicha actividad después de finales de 2016. Sin embargo, Santrich está bajo sospecha de haber participado en narcotráfico posteriormente. El exguerrillero forma parte de la lista de 10 congresistas del ahora partido político FARC que deben asumir curules en julio, según lo convenido por el acuerdo de paz. Líderes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común denunciaron la detención como un montaje jurídico y advirtieron que pone en riesgo el proceso de paz.